Muy buenas noches, queridos amigos de Cincuentonía, querida familia de Cincuentonía. Es un placer estar con ustedes, como todos los lunes a esta hora, 6 y 30 de la tarde, para tener una charla muy interesante, como siempre. Hoy tenemos un invitado también muy especial. Se llama Andrés Uribe Mejía. Es administrador de negocios, especialista en administración, marketing, gerencia de proyectos y telecomunicaciones. Es coach ontológico y es estratégico empresarial. Tiene más de 23 años de experiencia desempeñando cargos directivos en empresas de diferentes sectores de la economía. Y con el vamos a hablar hoy de crisis, de resiliencia y de reinvención. Pues es para mí un placer y un honor tener con nosotros Andrés. Hola, Andrés. Bienvenido. Un placer saludarte. Jorge, ¿cómo estás, hombre? Muchísimas gracias por esta invitación. Riquísimo estar aquí con todas las personas que pertenecen a cincuentonía. Muy queridos. Muchas gracias tú por acompañarnos y por querer compartirnos tus conocimientos y tus experiencias. Bienvenidos. De verdad, todo lo que les pueda aportar para mí será maravilloso. O sea que para mí un honor también estar con ustedes aquí en este espacio. Gracias, Andrés. Entonces, pues, no esperemos más. Ya tenemos 24 personas conectadas. Habían 20 personas esperando. Está como promocionalita la charla. Entonces, no te quito más tiempo. Entonces, vamos avanzando. Dale, perfecto. Dale. Entonces, voy a compartir pantalla y me cuentas si se ve bien en este momento. Regálame un segundo. Perfecto. Ahí ya está perfecta. Perfecto. Aló, Andrés. A ver, ¿te se llama así? Ya, ya, ya. Es que tenía, estabas en volumen. Listo. Entonces, ya. Ahí estás. Listo. Perfecto. Entonces, me toca dejarte ahí para que puedas tener tu volumen. Entonces, me retiro. Un placer. Que estés bien. Gracias, Jorge. Bueno, nuevamente, yo me llamo Andrés Uribe. Tengo 46 años. Soy pereirano. Me he dedicado más de la mitad de mi vida a estudiar y también más de la mitad de mi vida a trabajar. Tengo varias especializaciones. Soy coach ontológico y me especializo mucho en la parte empresarial y quiero hoy trabajar con ustedes y hablar con ustedes sobre algunos temas que están muy de moda. Y los temas que vamos a tocar son crisis, resiliencia y reinvención. Entremos entonces en materia. Hablemos un poco de crisis. Cuando vamos al diccionario y buscamos el significado de crisis, pues entonces lo primero que sale es lo siguiente. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Las crisis van y vienen. Crisis tenemos en todos los momentos de nuestras vidas. Tenemos crisis y vivimos crisis a nivel personal. Vivimos crisis a nivel de pareja. Vivimos crisis también a nivel familiar. A nivel empresarial también lo hacemos. Y a nivel mundial vivimos muchos momentos de crisis como el que estamos viviendo en este momento a raíz del COVID-19. Estamos entonces prácticamente hechos para vivir en crisis desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es importante y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros entendamos que para poder vivir las crisis, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar y adaptarnos para poder afrontarlas. Y aquí viene una frase que es una frase bien importante y es la siguiente. En la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido ocultas. Gracias a momentos difíciles es cuando nosotros sacamos cualidades inesperadas y brillamos con algunos temas que ni siquiera conocíamos en algunos momentos de nuestra vida. Por eso Albert Einstein en algún momento dijo que las crisis eran necesarias para que la humanidad avanzara y que solo en los momentos de crisis surgían las grandes mentes. Entonces viene aquí una gran pregunta y la gran pregunta o el gran cuestionamiento que nos hacemos muchas veces es este, es crisis o creces. Se presentan entonces dos opciones. La primera opción que estoy seguro que no es ninguna, es una opción que ninguna de las personas en este grupo la haría por sentado, es darse por vencido y fracasar. Y la segunda opción que estoy seguro que es de la que vamos a hablar, que es la que todos queremos escuchar, es sobreponernos y salir fortalecidos. Pero ¿qué es lo que nos hace entonces sobreponernos y salir adelante? Y aquí es donde empezamos a ver un montón de términos que han estado muy de moda durante toda la pandemia. Y este es el primero de ellos, la resiliencia. Y me voy a remitir a una persona, a una psicóloga que es una de las personas que más manejo tiene sobre el tema de resiliencia a nivel mundial y esta señora se llama Ángela Dukward. Ángela Dukward define la resiliencia súper fácil y dice que es una capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Pero yo quiero profundizar muchísimo más en este tema y les quiero contar un poco más sobre la resiliencia. Contrario a lo que todo el mundo piensa, la resiliencia es saltar hacia atrás. Todos se deben estar preguntando, pero ¿cómo así que es saltar hacia atrás? Si cuando supuestamente somos resilientes lo que vamos es hacia adelante. Pues no, vamos hacia atrás y les voy a explicar por qué vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y vamos a nuestros básicos, vamos a nuestros principios, a nuestros inicios. Vamos al back to the basics. ¿Y por qué vamos a esos inicios? Vamos a esos inicios básicamente para volver a nuestro estado natural. Cuando estamos en nuestro estado natural es cuando logramos percibirnos y logramos hacer un análisis interno real nuestro. Y ahí es cuando logramos conocer cuáles son nuestras verdaderas fortalezas y nuestras debilidades. Y no solamente nos devolvemos para eso, regresamos porque al conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades alcanzamos entonces nuevamente nuestro equilibrio. Regresamos cuando nos chocamos contra esa pared o contra esa crisis, regresamos para poder alcanzar nuevamente nuestro equilibrio y para poder entonces tomar fuerzas y prepararnos para dar la pelea y enfrentar la crisis que tenemos al frente. Aquí viene algo también bien interesante. Es que muchas personas cuando hago este tipo de charlas siempre me preguntan, ¿con la resiliencia, la resiliencia se nace o se hace? Como el tema del liderazgo, ¿el líder nace o se hace? En el tema de la resiliencia quiero contarles que todos, todas y cada una de las personas que tenemos en este momento la capacidad de vivir en este planeta podemos llegar a ser resilientes. No hay ninguna persona que no sea capaz de ser resiliente. Obviamente, algunos desarrollamos una capacidad de resiliencia mayor que los otros. ¿Por qué? Porque algunos estamos sometidos a un mayor número de crisis en nuestras vidas. Y lo que hace que seamos cada vez más resilientes es el número de crisis que vivimos en toda nuestra vida. Pero adicional a esto, les quiero contar algo muy interesante. Y es que una tercera parte de la población mundial nace con un gen que lo llamo el gen protector, un gen que se llama el 5-HT2. Es un gen que es el encargado de poder liberar una hormona adicional que se llama serotonina, que es la hormona que está ligada a la felicidad. Todos liberamos serotonina, pero las personas que tienen este gen protector liberan más serotonina del normal. Entonces, ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo así? Hay una tercera parte que tiene este gen protector, entonces las otras dos terceras partes no tenemos la misma capacidad de ser resilientes. Sí, tenemos una capacidad de tener resiliencia, pero no tanta como esta tercera parte de la que les estoy hablando. Pero vuelvo y les digo, no tiene nada que ver en que no haya personas que no sean capaces de serlo. Todos y cada una de las personas que vivimos en este planeta tenemos la capacidad de ser resilientes. Y cuando tenemos la capacidad de ser resilientes, desarrollamos entonces algo inimaginable, y es la capacidad de sobreponernos. El cuerpo humano tiene una capacidad infinita de sobreponerse a cualquier tipo de adversidad que se le venga encima. Por eso normalmente nosotros nos damos cuenta cuando expresamos frases que decimos, el hombre es un animal de costumbre. No, el hombre no es un animal de costumbre, el hombre tiene la capacidad de sobreponerse infinita y hace que los problemas que antes en un momento eran difíciles para ver en un principio, pues ya después cuando esté enfrentado a ellos durante un periodo de tiempo, ya los ve normales. ¿Y cuáles entonces son estas principales características de las personas resilientes? Y les voy a hablar de ellas para que todos ustedes empiecen a estar atentos y miren cuáles de ellas poseen y cuáles no. La primera es que los resilientes, independientemente de lo crítica que sea la situación en la que viven, utilizan esa situación para crecer y para desarrollar al máximo su potencial. Son personas que son conscientes de que después de la tormenta llega la calma y después con la calma llega muy seguramente la idea. Son personas que saben y que conocen sumamente bien sus fortalezas y sus debilidades. ¿Y por qué? ¿Por qué las conocen así? Porque solamente quien se conoce bien a sí mismo es capaz de enfrentar diferentes retos. Las personas resilientes son tan inteligentes que cuando tienen claras cuáles son sus fortalezas y debilidades, enfrentan esos retos y enfrentan esas crisis desde sus fortalezas y siempre esconden y hacen a un lado sus debilidades para no verse fuertemente afectados. Son personas que se trazan metas sumamente claras y realistas. Obviamente son personas que tienen necesidades y sueños, pero son conscientes que cuando tienen sueños y quieren tener metas y sueñan en ellas, tienen que conocer primero los recursos con los que cuentan. Y cuando tienen claro cuáles son esos recursos, entonces toman decisiones y le apuestan o no a esas metas y a esos sueños. Son personas que van como este personaje que ven en esta imagen caminando por la vida. Son conscientes de que la vida es una crisis constante y por eso llevan esa maleta. Llevan esa maleta para poder meter allí cada una de las crisis que van enfrentando en toda su vida. Son conscientes de que como la vida es un tema de crisis constante, cada vez que les llega una crisis ellos ven muchísimo más allá. No se dan por vencidos, no se mueren, ni piensan morirse porque saben que la vida está cargada de momentos como estos y que muy seguramente lo van a sobreponer. Por eso, entonces, cada vez que a las personas resilientes les llega una crisis, se preguntan para qué y no por qué. Y lo más importante, siempre asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio. Son personas que confían infinitamente en sus capacidades, tienen claro de qué son y de qué no son capaces de hacer. Son conscientes que tienen potencialidades y son conscientes que tienen limitaciones. Y una de las cosas que me impacta más de las personas que son resilientes es que no se encierran en sí mismos cuando tienen un problema. Ellos saben cuándo pedir ayuda. Y es por eso que son personas que se rodean con otras personas positivas. Son conscientes de que como viven muchísimas crisis, necesitan de amigos que sean positivos para poder apoyarse en ellos y para que ellos los puedan sostener en momentos difíciles que saben que se viven constantemente. Adicional a esto, las personas resilientes son sumamente creativas. Como este ejemplo, este gráfico que están viendo en este momento, las personas resilientes no se desgastan en empezar a pegar este plato que está roto porque saben que el plato nunca volverá a ser el mismo. Por el contrario, lo que hacen es que toman cada uno de esos trozos de ese plato y construyen un mosaico. Entonces son personas que ante momentos críticos transforman esa experiencia dolorosa en algo sumamente útil. Son perseverantes como ningún otro. Cuando ellos son conscientes de que su meta es clara, es real y cuentan con todos los recursos para ellos, nunca renunciarán a ella ni se darán por vencidos. Darán la pelea hasta el final, hasta lograr cumplirla. No se derrumban nunca y son sobrevivientes por naturaleza. Aquí hay un tema que en los resilientes es diferente a todas las otras personas y es que aprenden a contarse una historia diferente. Les quiero contar lo siguiente. Todos nosotros contamos con un narrador interno. Ese narrador interno es el que magnifica en muchísimas oportunidades los acontecimientos y también todos nosotros, al igual que contamos con un sistema inmunológico para nuestro cuerpo, también contamos con un sistema inmunológico psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos, perdemos un ser querido. El primer momento en el que nos dicen que esa persona murió, nosotros pensamos que el mundo se derrumba y que el mundo se va a acabar y que no somos capaces de seguir adelante. Ahí está nuestro narrador interno magnificando al máximo esa noticia. Pero resulta que ese sistema inmunológico empieza a funcionar en nosotros. Y ese sistema inmunológico es el que va haciendo que día a día, así sigamos con el dolor de la pena, esa pena cada vez vaya disminuyendo. Entonces, ¿qué hacen las personas resilientes? Como ya saben que tenemos un narrador que magnifica y que tenemos un sistema inmunológico que nos ayuda a que ese narrador no magnifique tanto las cosas, entonces aprenden a controlar ese narrador interno. Y hacen que cuando les lleguen momentos de crisis puedan estar tranquilos y puedan empezar a pensar desde el principio y no se salgan de casillas y no pierdan su norte. Además, aprenden entonces a contarse la historia desde otra perspectiva. Se la cuentan desde la perspectiva del reto. Y son personas que constantemente están enfrentando sus miedos. Y ojo con esto, no se trata de dejar de sentir miedo porque el miedo es un sentimiento que nunca lo vamos a perder. Hasta el momento de nuestra muerte vamos a sentir miedo. Pero no, ellos no dejan de sentirlo. Lo que hacen es que aprenden a superarlo y aprenden a manejarlos. Son personas que siempre manejan pensamientos positivos. Tenemos cientos de pensamientos por día, pero ellos programan positivamente su mente para que todos esos pensamientos que nos llegan a diario sean positivos y no negativos. Para las personas resilientes, los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Ojo con eso. Para mí, esta es mi definición de la resiliencia y es la capacidad que tenemos para doblarnos al máximo sin quebrarnos. Las personas resilientes inician constantemente en su deseo de sobreponerse procesos de reinvención. Y entonces empezamos a tocar un segundo término que también ha estado muy de moda en esta pandemia, en esta cuarentena. ¿Y qué es la reinvención? Si vamos al diccionario, la reinvención nos aparece lo siguiente. Es inventar de nuevo sobre algo que ya existe. Igual que lo hice con la resiliencia, quiero también entonces entrar a hablar sobre el tema de reinvención. Existen entonces dos tipos de reinvención que tal vez ustedes no tenían claridad de que existían dos tipos. Voy a hablar entonces del primer tipo. El primer tipo es una reinvención que se da de afuera hacia adentro. ¿Y qué es de afuera hacia adentro? Es una reinvención temporal y es una reinvención superficial. Ustedes se deben estar preguntando, pero ¿cómo así que temporal y superficial? Les voy a poner varios ejemplos. Cuando las mujeres van al salón de belleza, se cortan el pelo, se peinan o se tinturan y salen del salón de belleza y quedan completamente diferentes, eso es un tipo de reinvención temporal. Cuando nosotros los hombres vamos ahora a estas barberías que están tan de moda, nos pulen la barba, nos organizan el pelo y salimos como nuevos y diferentes, este también es otro tema de reinvención temporal. Cuando nos tatuamos, por ejemplo, a pesar de que el tatuaje es permanente, la reinvención es temporal. O cuando vamos y cogemos nuestro sueldo y nos lo vamos y nos lo gastamos todo en algunos almacenes y vamos y cambiamos todo nuestro ropero para vernos diferentes y para sentirnos diferentes. ¿Cuál es la finalidad de esa reinvención? La finalidad de esa reinvención es la de mejorar tu autoestima, pero vuelvo y repito, es una reinvención temporal y es una reinvención con la cual vas a necesitar una billetera demasiado gruesa porque para que te sientas a gusto todo el tiempo vas a tener que estar gastando de tu plata, ya sean salones de belleza, en ropa, en autos, en todo, en accesorios, para que te veas diferente todos los días y te sientas bien. Bien, esta reinvención temporal tiene un efecto negativo porque al finalizar el tema te quedas sin dinero, al cabo de los días, a la semana, te veas y te miras en el espejo y el corte que te hiciste o la blusa que compraste ya no es algo novedoso, te sigues viendo igual, pero ya tienes cero pesos en la billetera. Entonces, por lo general, suele suceder que el efecto de esta reinvención sea depresiva porque al finalizar vas a terminar sin un peso en el bolsillo y el efecto va a terminar pasando. Existe entonces un segundo tipo de reinvención y este es el que me interesa que todos estén atentos y que todos puedan concebir este tipo de reinvención. Y es el que se da de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de una reinvención interna, entonces hablamos de una reinvención que mueve todo lo que manejas en tu interior y que es una reinvención que no es para nada pasajera, es una reinvención permanente, es una reinvención que se queda, con la que aprendes y con la que vas a seguir aprendiendo el resto de tu vida. Esta reinvención interna se da por varios aspectos. El primero de ellos es que se genera por algún evento específico y cuando hablo de algún evento específico, hablo de un evento como estos. Cuando estás viviendo una crisis existencial, por ejemplo, o cuando estás manejando un tema de quiebra o un problema económico, cuando tienes una enfermedad grave o estás a puertas de tu muerte, cuando tienes un accidente de esos brutales que pones en riesgo tu vida o cuando lo que nos está sucediendo en este momento, un evento que te pone en peligro a ti o a alguien de tu familia. Cuando algo como eso sucede, nos lleva a que empecemos a hacer un proceso de reinvención interior. ¿Por qué? Porque nos mueven el tapete, nos sacan de nuestra zona de confort, nos muestran un panorama completamente diferente y hace que te cuestiones que lo que venías viviendo no era lo que realmente necesitabas o querías para el resto de tus días. Entonces, esta reinvención interior, esta es la primera forma por la que se da, por algún tipo de evento específico que te choquea. Y hay otra forma de que se dé esa reinvención interior y es por gusto propio. Cuando hablo por gusto propio voy a traer a colación esta persona que estoy seguro que en esta comunidad de cincuentonía todos conocemos y conocemos muy bien. Ella es Madonna. En sus 50 años de carrera no ha habido nadie en el tema musical que se haya reinventado tanto como Madonna. No ha habido ninguna persona, música, que haya logrado tantos triunfos como los ha logrado Madonna. Hoy por hoy sigue estando en el top. Después de 50 años de carrera, Madonna sigue estando ahí, más vital que nunca. ¿Y por qué? Porque todos los días Madonna se reinventa por gusto propio. ¿Por qué las personas como Madonna se reinventan por gusto propio? Se reinventan porque tienen clarísimo a dónde quieren llegar. Tienen sus metas más claras que cualquiera de nosotros. Fuera de eso tienen un compromiso que no es del 100%, sino que es del 200% con esas metas. Pero lo más importante es que manejan una disciplina que muchísimos de nosotros no somos capaces de manejar. Y por eso estas personas que se reinventan por gusto propio son tan especiales. Y les quería contar que solo el 18% de las personas en el mundo son capaces de lograr procesos de reinvención por gusto propio. Todas las reinvenciones son fuertes, requieren muchísimo de ti o de las personas que estén involucradas. Llámese cuando se dan reinvenciones de tipo personal, de pareja, familiares, empresariales, cualquiera de las reinvenciones que se den. Son reinvenciones que cuestan y le cuestan muchísimo al ser humano y a la entidad que las esté programando y que las esté desarrollando. Es por eso que les quiero dejar sumamente claro que una reinvención sin que exista pasión y sin que exista compromiso nunca va a ser una reinvención. Ese tipo de reinvención no existirá. Cuando no entendamos que en un proceso de reinvención no debemos cambiar la palabra debo por la palabra tengo, solo cuando lo hagamos seremos capaces de lograr una verdadera reinvención. No es lo mismo decir, debo bajar de peso para verme bien, a tengo que bajar de peso porque si no bajo de peso me puede dar otro paro cardíaco, otro infarto y me puede matar. Solo cuando de verdad hay pasión y compromiso es cuando de verdad se dan los procesos de reinvención. Quiero entonces tocar algunos casos de reinvención empresarial a nivel mundial que han sido bastante existosos. Y arranquemos por este primer caso. Arranquemos por esta compañía que se llama Netflix. Netflix nace como empresa en 1997 y nace como un negocio de alquiler de películas o de DVDs online. Todavía eran buenos momentos para Blockbuster y yo creo que aquí todos nos acordamos de lo que era Blockbuster. Pero entonces llega Netflix y saca una plataforma de alquiler de películas a través de comercio electrónico y de entrega a domicilio cuando antes teníamos que ir a Blockbuster presencialmente y nos entregaban las películas y no nos podíamos quedar más de tres días con ellas. Pues Netflix sale diciendo que puede rentar todos los DVDs que se quisieran por un precio de 22 dólares el mes y que se podía quedar con ellas cuanto tiempo quisieran. Entonces cuando lanzan a Netflix en abril de 1998 esta plataforma dio tanto éxito que se colapsó su servidor. se colapsa su servidor y sigue siendo exitosa durante muchos años bajo ese modelo. Pero en el 2007 sabiendo que ya eran los líderes del mercado y habían acabado con Blockbuster ellos mismos toman la decisión de matar su negocio exitoso de alquiler en línea y ponen entonces el foco en el modelo de streaming muchísimo antes de que se madurara este tipo de tecnología. Hoy hay muchas empresas que intentan copiar el formato de Netflix y muy seguramente esta empresa que es Amazon le pondrá fuerte la competencia y le vendrán entonces muy seguramente épocas difíciles a Netflix en donde tendrá que volver a reinventarse. Pero hoy es indiscutible que es el líder en el mercado y que lo ha venido siendo desde hace ya muchos años por un proceso de reinvención por gusto propio. Hablemos de esta otra compañía que también es una compañía sumamente interesante. Lego fue fundada en 1934 y llegó a ser por muchísimos años la empresa de juguetes más grande del mundo. Pero en el año 2003 esta popular firma de bloques para niños estaba a punto de declararse en bancarrota y estaba a punto de declararse en bancarrota por una serie de malas decisiones y de productos experimentales que no le estaban dando resultado. Los nuevos juguetes que salían al mercado estaban literalmente matando los bloques del ego. Esto lleva entonces a que el ego tenga que reinventarse. Después de estar prácticamente muerto inicia un proceso de alianzas estratégicas con dos series que en ese momento dos sagas que en ese momento eran las sagas que estaban liderando el tema a nivel mundial. Se dan dos procesos uno con el tema de Harry Potter y el otro con el tema de Star Wars. Caracterizan entonces los muñecos que venían manejando anteriormente con estas dos películas y esto hace que el ego vuelva a catapultarse nuevamente. Tanto así que en el 2014 el ego por primera vez en su historia lanza una película que se llama The Lego Movie y esto los pone nuevamente entre el top 3 de jugueterías en el mundo. Después de estar prácticamente muertos vuelven a estar en el top 3. National Geographic una empresa que nació hace muchísimos años nace exactamente en 1888 durante más de un siglo esta fue la revista más importante y más leída del planeta. Esta revista en los años 90 comienza a decaer fuertemente y por qué comienza a decaer fuertemente porque los jóvenes de esa época de los años 90 ya les parecía una revista que era diseñada para viejos. Por eso NatGeo iniciando en los años 2000 exactamente en el año 2001 cambia por completo su modelo de producto y empieza a utilizar plataformas multimediales y arranca con el tema de la televisión en donde crea su famoso canal llamado NatGeo Wild. Hoy NatGeo es el mayor referente en vida salvaje y animal y cubre bajo su paraguas documentales y programas de televisión y redes sociales entre muchas otras cosas como esta tiene canales específicamente diseñados para niños y no solamente eso NatGeo pasó prácticamente de estar muerto a finales de los años 90 a ser referente de diferentes programas televisivos de películas y hoy están incursionando en el tema del turismo pues están implementando tours para personas y para niños a lugares inhóspitos que nunca antes habían promovido ningún tipo de agencia en el mundo adicional a esto también incursionaron en el mundo de la moda hoy por hoy en las mayores capitales del mundo te encuentras tiendas de NatGeo en donde te venden zapatos chaquetas camisas que tienen que ver con su marca entonces podemos ver cómo esta empresa pasó de estar prácticamente muerta en los 90 a estar más viva que nunca en la época actual Marvel otro de los casos importantes en tema de reinvención Marvel fue el líder por muchos años de la industria de los cómics pero en 1993 arranca a enfrentar una crisis fuertísima primero porque en esa época colapsó el mercado de los Estados Unidos todos los Estados Unidos colapsan ese año y segundo porque le pasó lo mismo que a NatGeo ya el tema de los cómics no era algo bueno para los niños de esta época entonces Marvel a pesar de la adversidad y de estar prácticamente arruinado en los años 93 94 no pierde el horizonte y nunca negoció en los derechos de sus superhéroes conservó los derechos de sus superhéroes y fue de esta forma que Marvel logró reinventarse y cómo logra reinventarse logra reinventarse porque en vez de seguir dándoles vida en un formato impreso que ya estaba completamente obsoleto a sus superhéroes empezó a darles vida real a través de series de televisión y de cine y creó entonces un universo de producciones que están hoy interconectadas que son exitosísimas y que hoy ya han batido el récord en taquillas a nivel mundial que es la serie de Avengers otro tema de reinvención bien interesante con todo esto que les cuento lo que les quiero decir es que los momentos de crisis lógicamente se dan pero quiero que tengan claro que ante momentos de crisis hay momentos de resiliencia y momentos de reinvención y quiero dejarles esto que viene a continuación para que lo revisen lo analicen y me digan si les gusta algunos ganadores de la pandemia fueron el tema médico el tema de comidas pero otros fueron empresas como Amazon que supieron a pesar de que estaban en el tope seguir manteniendo ese liderazgo fueron empresas como Google y como todas estas empresas de las que les voy a hablar como Microsoft con su tema de Teams como mercado libre que después de tener un número grande de compradores a nivel Latinoamérica lograron en menos de dos meses en esta pandemia subir a 1.7 millones de compradores adicionales a los que tenían antes plataformas como Linio que tuvieron crecimientos de triples dígitos durante este tema de pandemia o como esta plataforma que fue concebida por tres colombianas tres colombianas de la costa atlántica que se llama The Peace Nation plataforma que está dedicada a temas universitarios que tienen que ver con temas digitales durante el tema de la pandemia arrancaron y tenían su tema en Colombia pero hoy ya están en algunos países adicionales de América Latina como son Argentina Uruguay y México vivimos momentos de crisis sí nos sentimos vulnerables no estábamos preparados y por primera vez enfrentamos tres cosas que no teníamos en nuestros radares peligro de muerte encierro inestabilidad financiera de repente algo que creíamos inimaginable sucedió un virus del que nunca habíamos oído hablar logró paralizar al mundo algo tan pequeño y grande a la vez por sus consecuencias nos puso en jaque frenó las economías frenó el relacionamiento frenó la confianza a nivel general pero sobre todo la confianza a nivel individual todos por primera vez sin importar la raza el credo el color o la clase social sentíamos lo mismo sentíamos miedo es allí cuando te das cuenta que puedes tenerlo todo dinero carros yates lujos pero no tienes lo más importante la seguridad de poder vivir libre como lo hacías antes nos han puesto a prueba a todos pero el hecho de que hayan roto todos tus esquemas no significa que no puedas salir adelante para ello debes tener calma y claridad mental debes entender que la vida cambió y que muy seguramente este cambio será más permanente que temporal pero no te preocupes el ser humano tiene una capacidad infinita de sobreponerse y adecuarse a las diferentes situaciones eres muy afortunado o afortunada por tener vida mientras que otros en este proceso hayan muerto eres muy afortunado o afortunada por tener salud cuando miles de personas han sido contagiadas por este virus son momentos críticos sí pero tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión entiende entonces las oportunidades que te brinda la vida no te quejes por el contrario agradece y agradece todo el tiempo aprovecha esta crisis con todas sus oportunidades reinventate no importa si eres un emprendedor o una empresa ya con trayectoria si eres propietario o si eres empleado no importa el sector donde pertenezcas debes aprovechar las ventajas del comercio electrónico del marketing digital y de las redes sociales estas son y serán las herramientas que facilitarán los negocios en el mundo demuestra de que estás hecho cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también inicia ya tu proceso de reinvención si es que no lo has iniciado estoy seguro que vas a ser imparable valora tu mente este es el activo más poderoso que tienes aprende a amar tus cualidades y tus defectos ayuda a los demás pues esta va a ser una época de ayudar y de ayudar muchísimo busca siempre salir del montón fíjate hasta en los más pequeños detalles rompe esquemas date espacios para continuar tu reinvención analiza y mantén tu atención plena pero sobre todo presiónate y rompe tus límites pues sólo tú puedes hacerlo termino entonces con esta frase en la que les digo que esta batalla de la crisis por el COVID-19 no la gana el que más dinero tenga la empresa que más años lleve en el mercado ni el que tenga más clientes fidelizados la gana el que actúe con mayor rapidez para adaptarse muchísimas gracias bueno muchas gracias a ti Andrés habilita la cámara por favor eso perfecto ¿me escuchas ya? sí bueno muy interesante muy interesante charla Andrés mil y mil gracias no muchísimas gracias a ustedes Jorge muy queridos muchas gracias muy interesante muy oportuna apenas para estos momentos y demasiado motivadora demasiado motivadora por aquí pues todo el mundo te ha estado felicitando durante todo el tiempo hasta tu sobrina una sobrina todavía escribió por ahí muy contenta qué dedicación Estivo estás triunfando se siente muy orgullosa de ti ahorita te busco el nombre dale mil gracias aquí te voy a leer un comentario digamos de Amparinés nos dice hoy descubro que por mi resiliencia afrontando afrontado tantas veces en mi vida disfruto todo instante no me da miedo lanzarme a los nuevos retos nada me parece normal yo creo que esa es como la actitud de la la actitud en la que debemos de vivir en la que debemos de estar cada uno afrontando retos reinventándonos y cambiando como decíamos si Jorge cuando uno entiende que la vida viene cargada de crisis y que cada vez que le llega una crisis a uno no es el fin del mundo sino que muy seguramente le van a llegar muchas más es ahí cuando uno tiene que empezar a manejar ese tema que manejan las personas resilientes y es cuando se tiene que calmar y tiene que empezar a afrontar esas crisis con mayor tranquilidad a verlas desde una perspectiva diferente y a buscar la comba para lograr salir de ellas lo menos aporreado posible eso digamos me acuerdo de una frase muy común y muy chistosa que es que mientras unos lloran otros hacen pañuelos sí señor así es hay gente que en los momentos de crisis se derrumba y se cae y literalmente vemos vemos que hay personas que no toleran ese tipo de episodios pero hay otras que tienen su tema de resiliencia muchísimo más desarrollado y que le ven el futuro a la crisis y le ven y le buscan esa comba a la que estábamos hablando y empiezan a desarrollar sobre esa crisis oportunidades que nadie nadie las ve le buscan oportunidades aquí los invitamos a todos si tienen algún comentario alguna pregunta para que puedan nos escriben por el chat que con mucho gusto acá Andrés nos va a colaborar con eso Amparinés completa en vez de quejarme entender que de las crisis nacen las oportunidades seguir adelante vivir disfrutar completamente de acuerdo con Amparinés acá tenemos a Luz Eugenia Londoño nos saluda buenas noches Martín Jaramillo Abad super Patricia Ángel excelente charla lámense las manos Martelina Jaramillo gracias aquí nos dice Leticia wow gracias Andrés recibe abrazos muchísimas gracias a todo el mundo de verdad que muchas gracias María Nora Mejía nos dice claramente las crisis son una oportunidad de aprendizaje y cambio yo estoy muy agradecida con esta pandemia me está dejando grandes lecciones yo creo que a todos nos está dejando grandes lecciones de hecho por esta pandemia es que nace Cincoentonía de hecho por esta pandemia es que logramos tener este 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 punto este momento este compartir este centro para que nos encontremos todos a dialogar pues te cuento Jorge que este tema de charlas que estoy dando en este momento y hoy estoy aquí en Cincoentonía originado por pandemia esta charla que estoy dando es originada por pandemia también o sea nunca pensé que fuera a tener la capacidad de dictar charlas y mucho menos virtuales no es lo mismo hacer una charla presencial Jorge eso quiero ser muy claro o sea no es lo mismo tener a una audiencia entretenida cuando estás presente y puedes de una u otra forma interactuar con la gente ver si están aburridos si están agachados si se están durmiendo si no aquí yo no veo a nadie aquí aquí yo no interactúo con nadie estoy yo entonces el esfuerzo es doble y nunca pensé y nunca imaginé que fuera a tener esa capacidad de poder llegar a dictar charlas y fuera de eso así virtuales entonces pues sí obviamente mira eso es es parte de lo que le generan de lo que generan las crisis de la resiliencia felicitaciones Andrés un abrazo te dice Alejandro Gaviria gracias Beatriz Giraldo Andrés excelente gracias Catalina Salazar muy interesante muchas gracias Andrés bueno yo los invito a todos que aprovechen también si de una vez se inscriban en el canal de YouTube para que puedan seguir participando en las otras charlas si claro ahí vas que Andrés nos va a acompañar en otras claro que sí con mucho gusto claro que sí Catalina Ramírez hola tío Andrés soy Sammy hola Sammy qué rico tenerte qué bueno y Catalina fue la que escribió ahora qué bueno buenísimo Leticia Jorge gracias por este programa es muy es muy bueno educativo con mucho gusto con mucho gusto lo hacemos todos la idea es esa que participemos todos que podamos todos aportar muy buena conferencia dice rotación 2A Connie Ramírez no sé si la conoces aplaude Lina Gómez oportunidad es muy oportuna la conferencia muchísimas gracias ay Jorge Ramírez este este es tocaño mío no soy yo mi cuñado que está está por fuera muchas gracias ah bueno las oportunidades no se presentan ellas florecen pero hay que saberlas saber verlas y cuál es este Jorge Ramírez es un hermano de Connie ah no creí que era el esposo de de qué de Luis Miguel Cataño crisis es diferente a enfrentar los riesgos y mitigarlos se pueden confundir se pueden confundir ah bueno esta es una pregunta la crisis es diferente a enfrentar los riesgos y mitigarlos se pueden confundir obviamente son muy diferentes o sea uno tiene cuando a uno se le viene un momento de crisis uno tiene muy claro que tiene un momento de crisis porque de verdad uno piensa que el mundo se le viene encima cuando uno ve oportunidades sin estar en crisis porque uno puede ver oportunidades sin estar en crisis cuando todo está normal muchísimas veces nuestra mente está trabajando tenemos la capacidad de generar ideas y pensamientos todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo es más en estos días inclusive estaba estaba revisando un tema que tiene que ver y ahorita si quieren tocamos un poquito el tema que tiene que ver con mindfulness y en ese tema hablábamos de que el 47% del tiempo del día la mente está divagando el otro 53% está haciendo cosas que nosotros programamos y que tenemos que hacer en nuestro trabajo en nuestro día a día en el mercado las cosas pero el 47% del tiempo está en nuestra mente divagando y está tratando de ir al pasado o al presente y porque va al pasado al pasado muchas veces para culparnos o para o para decirnos por qué no hiciste esto por qué no hiciste aquello debiste haber hecho esto fallaste aquí fallaste acá y va al presente para preocuparnos para preocuparnos perdón al presente o al futuro no al futuro va al pasado perdón entonces me equivoqué al pasado para culparnos y para llamarnos la atención por cosas que no hicimos y al futuro para generar ideas para generar ideas pero más que ideas nuestra mente por lo general siempre se basa al lado negativo y no se va al lado al positivo entonces lo que hace es que empieza a generar temores y empieza a generar un montón de miedos porque por cosas que ni siquiera se han llevado a cabo y que existe un 50 50% 50% de probabilidad de que se den o no se den entonces el tema de generar de generar o enfrentar riesgos y mitigarlos tiene que ver con tomar unas decisiones para poder llegar a otros temas pero no necesariamente se dan en momentos de crisis puede que se den la crisis y se toman esos riesgos para salir de la crisis pero puede existir la forma de que salgan de que uno de que uno llegue por buenas ideas y tome riesgos y llegue a meterse en nuevas cosas sin estar en momentos de crisis por lo que les digo porque la mente está constantemente trabajando 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 me imagino que la pregunta de Luis Miguel es muy clara porque porque él si sabe de crisis él trabaja en el banco de la república y tiene claro la crisis que hay ahorita económica Julio César Gómez mi abuelo me lo decía sabiamente búsquenle la comba al palo mijo porque porque la tiene la tiene así sea un poco alto y es esto es cierto al 100% completamente completamente se los digo con toda la sinceridad o sea por muy en el piso que estés si sabes de verdad hacer que las cosas reboten vas a rebotar y vas a llegar muchísimo más alto de lo que estabas anteriormente y la comba siempre va a existir o sea el tema es no dejar que la crisis te apabulle que la crisis te deje tan 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 atónito que no sepas qué hacer con ella pero si logras generar ese tema de la resiliencia de manejar ese esa ese ese esa esa capacidad de reponerte estoy seguro que la comba se la encuentra yo también creo lo mismo y además creo que que un un secreto adicional de ahí es es ese no estar ni en el pasado ni en el futuro sino en el presente porque tú estás y en el futuro no tienes cuando ver las oportunidades y eso es y eso es mindfulness o atención plena que tiene mucho que ver con temas de resiliencia y de reinvención Jorge cuando uno logra poner a su cabeza y ese 47% le logra le logra robar al cerebro un pedazo ese 47% que lo tiene divagando y lo pone aquí y lo pone de verdad a trabajar en lo que realmente tiene que trabajar que es generar cosas y ver oportunidades ahí hace uno cosas muy interesantes y ahí es cuando el cerebro cuando uno logra calmar ese cerebro y calmar al como dicen mucha gente por ahí a la loca o al loco de la casa que es este que tenemos acá al diámetro a desarrollarse y empiezan a generarse en el cerebro un montón de procesos internos que empiezan a darse un montón de habilidades y a sobresalir un montón de habilidades y de cosas que no conocíamos que no conocíamos inclusive estaba estudiando en estos días y estudiaba que la persona que trajo el mindfulness al lado occidental del mundo lo metió a la clínica de Massachusetts a un hospital universitario de Massachusetts y empezó a tratar a las personas con el tema del mindfulness con enfermedades crónicas y con enfermedades que no tenían cura entonces empezó a hacer un seguimiento y empezó a darse cuenta que el mindfulness y estar presente y lograr tener la cabeza quieta les estaba ayudando muchísimo en muchos temas pero lo que más lo impactó era que esas personas llegaban a consulta y le decían doctor imagínese que me he dado cuenta que tengo una habilidad increíble para pintar cuando nunca antes en mi vida había cogido un lápiz otra persona que llegaba y le decía doctor imagínese que en este último tiempo que he venido con mi enfermedad y me he venido mejorando pero fuera de que me he venido mejorando me he dado cuenta que desarrollé una capacidad infinita para los números que no la tenía antes entonces cuando uno logra que la mente se concentre en cosas aquí y ahora eso hace que un porcentaje de ese cerebro se dedique realmente a aflorar cosas que no conocíamos Clemencia Londoño gracias Andrés muy buena charla gracias Clemencia Leticia López sigue aplaudiendo Beatriz Vélez eres todo un resiliente gracias Beatriz Juliana García gracias Andrés por compartir con nosotros Juli es un placer compartir con todos ustedes Marta Leonor Correa muchas gracias muy buena conferencia felicitaciones muchas gracias Andrés Giraldo buenas noches excelente aquí nos siguen escribiendo Mario Ramírez gracias Andrew Master Master usted doctor Ramírez Claudia Rivas muy edificante muy edificante la pandemia nos enseñó aunque tenemos menos ganamos más así es así es y aquí entra un tema bien interesante Jorge es que cuando te ponen contra la pared como nos pusieron a todos que nos encerraron y entre comillas nos violentaron muchísimas cosas muchos de nosotros pensamos que no íbamos a ser capaces de salir de esto y mira que hoy prácticamente estamos terminando ya la fase del encierro y hoy la gente está volviendo otra vez la economía volvió otra vez a empezar a recuperarse y a empezar a dar la vuelta lógicamente nos vamos a tardar y vamos a demorarnos un tiempo en volver a estar como estábamos en el 2019 eso es seguro pero ahí se muestra la capacidad que tenemos de empezar otra vez a movernos y empezar otra vez a empezar a mover nuevamente este motor para que las cosas vuelvan a estar como antes o sea volvemos a tener la capacidad resiliente de 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 prender y de prender la economía y de volver a sacar todo adelante y así pasó en las otras crisis o sea siempre pasaron esas crisis siempre se logra salir adelante y lo peor es que después nos olvidamos de todo porque los humanos tenemos mucha mucha facilidad para olvidarnos o sea en 10 años ya hasta nos acordaremos de esto así como somos de resilientes somos de arnésicos yo creería que más arnésicos que resilientes Claudia Rivas dice gracias Andrés por tu tiempo interesante charla y muy actual muchísimas gracias Ana María Mejía te sentí y me te sentí y me acompañaste besos a la tía muchas gracias es una tía que tengo en este momento enferma muchas gracias por estar ahí conmigo mil gracias que aproveche para estar con nosotros en Cincuentonía para que la acompañemos que entre a la página web y entre a todas partes que hay muchos temas para acompañar no solo a los mayores sino también a los enfermos obviamente en estos momentos Sandra Liliana Montoya Sepúlveda gracias por compartir la mayor fuente de amor será siempre la de Dios mantener comunicación continua con él es la mejor manera de ser resilientes tiene toda la razón no hay nada más importante en este momento para cualquier persona y para mí sobre todo que ir de la mano de Dios en cualquier proceso de acuerdo completamente de acuerdo Paula Simone ¿cuál sería una forma o técnica de aumentar la resiliencia en nuestro comportamiento? yo creo que yo creo que una técnica importantísima era la que de la que estábamos hablando ahorita que se llama mindfulness o atención plena es un tema que se da es una filosofía de vida o sea no es un tema puntual es una filosofía de vida en donde de una u otra forma lo que hacemos es estar más presentes buscar que el organismo mente, cuerpo y alma todos estemos más presentes y hay unos ejercicios específicos de meditación que tienen que ver con mindfulness que te enseñan de una u otra manera a aquietar tu mente y a poner tu mente en perspectiva para afrontar problemas y volverte más resiliente de lo que muchas personas logran llegar a ser si eso es definitivamente vivir en el aquí y en el ahora aprovecho para mandarle un saludo de felicitación y recuperación a Gloria Patricia Ramírez que está en Estados Unidos que le intervinieron hoy entonces muy pronta recuperación a doña Gloria Patricia para que nos pueda seguir acompañando en todas las charlas como lo hacía antes en música dice que felicitaciones caro ángel super la charla muchas gracias bueno no sé si alguien tiene más preguntas creo que que ya el tema de los saludos estuvo bien largo y bien interesante Andrés entonces ¿cuál es nuestra próxima charla? Jorge no sé pronto dediquémosle un tiempo entonces hagamos un tema con Mindfulness dediquémosle un tiempo a Mindfulness expliquémosle un poco más a fondo a la gente que es Mindfulness cómo se logra cómo se logra practicar el Mindfulness de dónde viene hagamos una charla que tenga que ver con Mindfulness después nos sentamos ustedes un ratito y miramos para cuándo la proyectamos sí porque yo creo que esa es esa es esa es esa es la que necesitamos aquí habla Felipe Uribe excelente tema y excelente expositor muchas gracias muchas gracias ¿cuál es ese Felipe? mi hermano ah bueno perfecto espectacular felicitaciones Claudia Ramírez definitivamente Cincuentonía ha sido una gran compañía y se ha vuelto una comunidad muy interesante ¿de qué forma Andrés Uribe va a seguir conectado? Claudia voy a seguir conectado con ustedes y ya estoy hablando aquí inclusive lo estaba hablando con Jorge vamos a vamos a plantear otras charlas y vamos a hablar vamos a tener otras charritas adicionales de otros temas que tengan que ver con con toda esta actualidad que estamos viviendo en estos momentos es que lo que lo que hablaba hoy con una una periodista de RCN que nos llamaba a hacernos unas preguntas que ya les llegó el tema de Cincuentonía pero Cincuentonía no necesariamente es ay qué pasa qué pena aquí me estaba saliendo yo del tema que me entró una llamada no se preocupe Cincuentonía es un tema que que el nombre como lo decimos o como lo digo yo en algún video Cincuentonía es por tener un referente pero esto es para cuarentones cincuentones ccientones setentones esto es para todas las personas el único límite que tenemos es es 111 años porque en el en el en la comunidad no queremos personas mayores de 111 años porque un capricho es del fundador pero de resto todas las personas bien recibidas entonces digamos una charla como la de hoy la de hoy que se monta o se maneja para cuarentones cincuentones esto no tiene edad esto le puede servir a una persona de 20 años o de 30 años entonces la idea y todo lo que se maneja en esta comunidad es eso es compartir es apoyarnos es informarnos es acompañarnos y ahora que hablabas tú de madonna aprovecho la oportunidad que me da como dice el anunciante aprovecho la oportunidad para promocionar la fiesta que tendremos este 3 de octubre Andrés que Claudia te va a ir especialmente a la fiesta vamos a tener una fiesta virtual una fiesta virtual vía sur ahí estaremos vamos a tener un dj que nos va a poner la música que nosotros queremos y los videos de esa época como no podemos irnos a la cueva del oso ni a ningún sitio de rumba ni a ninguna parte de estas entonces vamos a hacer una fiesta virtual donde tú en tu casa pones un televisor grande una computadora en cualquier o en el celular pones la fiesta en Zoom y puedes seguir con tus amigos completamente disfrutando de un buen dj que nos pone videos y todas esas cosas buenísimo yo me apunto de una estoy listo esa es la idea bueno aquí quien más ha escrito ah bueno Claudia dice muy interesante esta charla y nos dice Marta Elena Car te felicita y te quiere mucho yo sé que sí yo sé que sí Carmiño es mi otra hermana bueno pero usted tiene mucha familia hermano me vine con toda la barra hermano tenía que ir con toda la barra esa es la idea que aprovechen y se suscriban al canal de YouTube que aprovechen y se suscriban ahí después de la charla bueno Andrés no sé si quieras agregar algo alguna persona tiene más preguntas no sé si quieres comentar algo para finalizar agradecerte por el tiempo por este espacio por poder de verdad compartir algunas de las cosas que he venido que he venido haciendo ahora durante esta pandemia aspiro y espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y pues como te dije Jorge hablamos en estos días para que nos pongamos de acuerdo y planteemos una nueva charla y hablemos un ratico en otra oportunidad de Mindfulness ya está claro que ese es el tema ese es el tema que necesitamos todos los cincuentones en sintonía muchas pero muchas gracias de verdad y es un honor para mí haber estado aquí con ustedes y me parece que lo que han hecho en tan poco tiempo ha sido formidable de verdad que sí excelente trabajo Jorge mil felicitaciones muchas gracias que es con el apoyo de todos aquí está Eduardo Ramírez buenísima conferencia y la última que alcanzó aquí Marta Ler otra vez eso así es perfecto bueno Andrés mil y mil gracias que estés muy bien que estés bien bueno y a ustedes amigos de cincuentonía les agradezco mucho el habernos acompañado en esta excelente charla como saben el próximo miércoles tenemos la charla como les estaba diciendo ahora tenemos al doctor Mauricio Castaño también psiquiatra como nuestro amigo Jairo Franco y nos va a hablar de la genética del comportamiento humano ahí también podemos tocar yo creo que el tema de resiliencia y todos estos temas donde nos van a explicar de dónde genéticamente de dónde vienen todos estos temas van a aclararnos muchos temas ahí que nos pueden acompañar y servir les recuerdo suscribirse al canal de YouTube para que estén informados de todas nuestras conferencias de todas nuestras charlas y si al suscribirse le ponen la campanita les avisa de en todo momento cuando hay una charla nueva o cuando sumemos videos nuevos porque ustedes saben que ahí también tenemos los videos y último y por un final les recomiendo la inscripción a la fiesta de este próximo sábado 3 de octubre vamos a tener una fiesta de 9 de la noche a 1 de la mañana donde podrás estar con tus amigos con tus familiares simplemente pones el televisor el computador pones el link que te vamos a compartir y puedes estar en una fiesta donde vamos a recordar viejos tiempos de los años 70, 80 y 90 para que disfrutemos todos en compañía y muy contentos entonces mil y mil gracias a todos un placer una feliz noche mil bendiciones y muchas gracias por estar en Cincuentonía y como lo vemos siempre Cincuentonía ¡Gracias! ¡Gracias!